Familiares de los accidentados el sábado pasado en un autobús en la carretera Izúcar de Matamoros-Tewitzingo, a la altura de la comunidad del Rabozo, continúan esperando pacientes afuera del Hospital General de Izúcar de Matamoros. Ali es una de las lesionadas. Ella vino a visitar a sus abuelos desde Nueva York a Tewitzingo, y su estado de salud ha ido empeorando conforme pasan las horas. Que nos dicen que está delicada y no, por el daño que tiene, no es recomendable que nos la podamos trasladar. ¿Qué es lo que tiene Ali? Pues se dañó, el golpe fue en la cabeza, el daño es en la cabeza y se le inflamó el cerebro. Sí, le tuvieron que poner una intubación. Los familiares de Ali se encuentran preocupados debido a que sus padres viven en Estados Unidos y no pueden venir a ver a su hija. Mi impotencia más, mi hija que está lejos, mi yerno. ¿Cómo estarán mis hijos? Que peor que son ilegales, que no pueden venir a ver a su hija. Eso duele más. Eso duele mucho. Silvia es otra de las lesionadas. Ella tiene heridas en el torso del cuerpo y su jefe ha estado al pendiente de su salud. Al momento de hacerle las tomografías, las radiografías, los médicos dijeron que eran de tres a cuatro costillas lesionadas, fracturadas. Tiene una herida craneal. Aparentemente solamente se ve que es el cuero cabelludo. En total son 27 los lesionados por este accidente, quienes han sido trasladados a diferentes hospitales de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal. Tenemos cuatro pacientes de este lamentable accidente en el hospital de traumatología y ortopedia, uno en el hospital general de Izúcar, tres en el hospital general de Atlixco, un traslado al IMSS, hay un paciente internado en el IMSS, hay dos pacientes internados en el ISTEP y dimos 14 altas. Mientras tanto el número de fallecidos aumentó a seis con el deceso de un lesionado la noche del domingo, informó la Secretaría de Gobernación. Los otros cinco cuerpos ya fueron entregados a sus familiares para enterrarlos en sus lugares de origen, cuatro en Guerrero y una más en Veracruz. Con imágenes de Oscar Martínez, Iván Borges, Azteca Noticias. ¡Gracias!